Y se lo contábamos hace instantes, el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto con Juliana González de la Doce Vélez. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, entreganos más detalles de cómo se realizó finalmente esta votación para reconocer a Juan Guaidó. Hola Pamela, qué gusto saludarte nuevamente. En efecto, en un movimiento hoy en Bruselas, el Parlamento Europeo motivado por las declaraciones del mandatario venezolano quien ayer dijera que estaba dispuesto a permitir que se realizaran nuevamente elecciones parlamentarias, más no presidenciales, fue el detonante que permitió que los europeos se pusieran de acuerdo, por lo menos los eurodiputados, y en la Eurocámara decidieran por mayoría apoyar a esta institución. Esto va muy en línea también con lo que sucedía ayer en el Parlamento Alemán, donde en la hora actual los diputados alemanes, también usando un lenguaje muy similar al de sus colegas, que al que usarían sus colegas hoy en la Cámara de los Europeos, dijeron que la única institución democrática existente en este momento en Venezuela era la Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, luego de su autoproclamación, se convertía en ese líder necesario para sacar a Venezuela de la crisis política y humanitaria en la que se encuentra actualmente. Juliana, hablamos de que hubo 104 votos en contra y 88 abstenciones. ¿Qué sectores políticos son los que se opusieron a votar finalmente para este reconocimiento? Bueno, tenemos un espectro bastante interesante ahí, Pamela, porque por un lado está el Partido Verde, que tiene aspiraciones de arrasar en las próximas elecciones parlamentarias del mes de mayo, donde tienen una posición mucho más relacionada con la no injerencia en los asuntos soberanos de otros estados, pero también tenemos los dos espectros, si se quiere, de la política. Por un lado, los euroescépticos, que han mencionado en varias ocasiones que lo que hay que seguir es un poco la línea que dicte los Estados Unidos y donde ellos también no están de acuerdo con tomar medidas a nivel europeo ninguna, no importa cuál sea su naturaleza. Y por el otro lado tenemos los partidos, digamos, mucho más a la izquierda que se relacionan con este partido de Nicolás Maduro y donde creen que Nicolás Maduro fue elegido democráticamente y legítimamente en los comicios del mes de mayo y por eso votan en contra de que se reconozca a Guaidó como el posible presidente interino porque consideran que esto es un golpe de Estado. Sí, de todas maneras fue amplio el respaldo que se dio para reconocer a Guaidó con más de 400 votos. Así es, y pues hay que tener en cuenta, Pamela, también que hoy se realizó en la reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores en la ciudad de Bucarest un pronunciamiento que no es vinculante porque era una reunión informal pero donde se busca que se cree un grupo de apoyo entre los europeos y los latinoamericanos para buscar una salida al conflicto venezolano en los próximos 90 días. Estas fueron las últimas declaraciones de Mogherini y también se espera que este domingo que vence el plazo de ese ultimátum que darían países como Francia, Alemania, Reino Unido y España para pedirle a Nicolás Maduro que convoque a elecciones. Este domingo se saque muy probablemente un comunicado en el que se reconozca a Guaidó como el presidente interino legítimo hasta los próximos comicios en Venezuela. Muy bien, Juliana González, te agradecemos este contacto desde Berlín. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias y para ti y todos los espectadores en Chile también. Gracias.